Muy buenos días, chicas y chicas, bienvenidos un domingo dominguero más a este canal donde se dejan las vergüenzas aparte y se hace un repaso de la vida chatunguera 20 años atrás. Si sois asiduos a este canal ya debéis de conocer los 20 años de maquillajes chatungueros y los 20 años de peinos chatungueros. Pues bien, hoy domingo domingueros han alineado los planetas para que la chatunga deje otra vez las vergüenzas colgaditas en el perchado de la entrada de la casa y os enseñe los 20 años de outfits chatungueros. Por lo tanto, si queréis pasar un rato conmigo y ver qué engendrosidades vestía yo voluntariosamente en mi adolescencia, en mi niñez y en antes de ayer, pues este es vuestro vídeo, así que no lo metéis vuestro culo a Mendel, se pasa ya si yo en barra cámara esa cosa y seguid viendo el vídeo. Bueno, me voy a colocar aquí para que quepa perfectamente la imagen y luego Carmen de la edición no se cague en Carmen de la grabación inmediatamente. Así que bueno, voy a empezar lógicamente por la chato infante donde evidentemente pues la vestía su madre. Y bueno, os voy a poner en primer lugar esta foto de aquí donde salimos Cristina, Serena y yo. Curiosamente es de las pocas, por no decir única foto en la que aquí las 3 sisters, ¿vale? Las 3 hermanas íbamos vestidas diferente. En una mayor, como un chico chica, Serena monísima con esos volantes aquí en el cuello y yo pues también. Oye, mona de la vida. Eso sí, o sea, se vislumbran ahí unos zapatos bastante ortopédicos que dejan ver que a lo mejor me tenían que comprar zapatos especiales porque tenía los tobillos demasiado anchos. ¿Quién sabe, no? Ya se lo preguntaremos a la mamá. Pero bueno, como os he dicho, este tipo de estampa de 3 hermanas de diferente estilo era algo que no se daba en mi casa. Porque a mi madre otra cosa no, pero le encantaba vestirnos como fotocopias, ¿vale? Como fotocopias con su consecutiva pérdida de calidad, todo hay que decir. Y aquí tenemos la prueba de ello, ¿no? Serena y yo, súper majas, súper amigas de la vida, pues con nuestro mediquito de falda, Rebequita. Yo siempre soy un poco más alternativa y me la desabrochaba en plan canalla, ¿no? Serena que era más obediente arribita hasta el cuellito. Y como veis, pues con diademitas no a juego, pero sí de estas abullonadas, acolchonadas que eran muy típicas en mi casa. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí metiendo a Cristina, donde estábamos las 3 vestidas iguales. O sea, no se ven los zapatos, pero sí que se intuye el anorak, o sea, el anorak también era idéntico para las 3. Vaqueritos, camisita, Rebequita roja, media coleta y seguramente aquí, no sé por qué yo estoy muy feliz, porque yo era la típica que cuando íbamos a comer fuera me quería dormir cuando ya se había acabado la gracia de comer y empezaba la sobremesa que me interesaba menos 7. Y entonces recuerdo que mi padre no me dejaba dormirme. Y entonces yo lo pasaba muy mal porque era una niña pequeña y lo único que quería era pues comer y dormir. Bueno, entonces no sé por qué digo esto porque la foto es algo feliz, pero recuerdo perfectamente ese restaurante, el menú que comí y la no siesta que no me pude echar, así que en fin. Bueno, esta foto la he querido incluir a pesar de que se ve súper borrosa porque es que de verdad el modelito, las 3 con mallitas cortas amarillas, la misma camiseta con estampado, es que llevamos hasta los mismos calcetines y las típicas deportivas de velcro. Pero quería poner esta foto porque recuerdo perfectamente que mi padre nos llevó a hacer una excursión a Gredos, ¿vale? Y digamos que de pequeñas pues había alguna que otra hermana que no le gustaba para nada hacer deporte y curiosamente no era yo, ¿vale? O sea, era Serena. Y entonces recuerdo perfectamente que estábamos ahí pues haciendo senderismo porque ya ves, tú sabes qué ejercicio íbamos a hacer nosotras con 4, 5, 8 años, ¿no? Y entonces recuerdo que Serena entre lágrimas y lágrimas no paraba de llorar diciendo Me voy a chivar a mamá, nos estás haciendo caminar mucho. Por cierto, tengo una cara mazapanga, curiosamente, ¿eh? Una cara que no se ha ido con los años pero se ha encuadrado por lo que parece. Bueno, otro ejemplo también ya más glamuroso, más jet set, más de élite, pues esto fue la boda de mi tía, que miranos qué graciosa, ¿sí? O sea, bueno, había aquí que diferenciar que Cristina era la mayor, entonces era un poco más adulta y podía llevar un tipo de vestido diferente, ¿no? Pero en serio, o sea, Serena y yo, miranos qué monas con nuestras medias blancas terribles, ¿eh? Y zapatitos blancos. Aquí salimos ella y yo, mira, yo llevaba el ramo. Mira qué carita de niña buena, ¿eh? Bueno, y Serena también. Y un puto lazo, o sea, un lazo. A mi madre, por supuesto, le encantaba adornar todas nuestras vestimentas con lazos, o sea, por eso creo que odio los lazos. Pero mira qué carita de niña buena, por favor. O sea, me diréis que en esta foto no se ve claramente que yo tenía cejitas pa' que reen. O sea, mirad qué cosita. Bueno, os vayáis a creer, ¿vale? Que lo de los modelitos al unísono entre hermanas iba a ser solo en atuendos de vestimenta para salir a la calle. No, 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 no. También íbamos con juntaditas a la manga del mar menor. Y aquí se ve. Bueno, este es un señor que conocimos en la playa, ¿vale? Y como éramos tres hermanas súper pesadas, pues le hicimos nuestro mejor amigo. A mí no se me ve porque estoy ahí en caracolán, o sea, con unas gafas de torrente en plan yeah. Pero de verdad, o sea, llevaba ese mismo bañador. Lo recuerdo perfectamente, o sea, de florecitas azules y así como de licra. Maravilloso. Y ahí se intuye lo que vienen a ser los hawais, porque nosotros en la manga vivíamos en los hawais. Bueno, también y también en la manga ya no solo íbamos vestidas de ropa de calle, de uniforme, de traje de baño, sino que si nos disfrazábamos, también nos disfrazábamos las tres iguales. Y aquí nos disfrazábamos para un concurso que hacían, pues eso, en los bajos de los hawais en la manga. Y nos disfrazábamos de momias, ¿vale? Con papel higiénico, es decir, que a lo mínimo que te movías un poco eso se destruía. Y no veáis el momento de la tijerita para hacernos los agujeros en los ojos y en la boca. O sea, eso nos lo hizo nuestros padres, evidentemente. Pero qué divertido. De hecho, mirad, esta foto es que ganamos el concurso. No era solo un concurso de disfraces, también era como de atletismo. Como hola en la Satunga Granando, algo de atletismo, curioso. Pero sí, mirad, o sea, medallita, copita. Pero es que en serio, mirad, cómo acabamos. O sea, se notaba que no había presupuesto para papel higiénico de dos capas, Foxy, ¿sabes? O yo qué sé. Pero qué divertido fue eso, ¿eh? Bueno, ahora esta parte introductoria, así nostálgica, que crea añoranza, que dices qué ternura de niñas. Se va a quedar atrás para dar comienzo a una época donde creo que es lo más terrible, ¿no? Porque os voy a enseñar mi época pija, ¿vale? Después de mi época pija tuve mi época totalmente diferente macarrónica, ¿vale? No sé cuál es peor, ¿vale? Porque, en fin, ahora juzgaréis, pero... Dentro foto. O sea, ¿qué es esto? Pero, por favor, apreciad cada uno de los detalles de esta fotografía. O sea, empecemos por el chalequito de Burberrys. ¿Cómo se dice? Burberrys, ¿no? Sí, el chalequito... No, Burberrys. Hostia, qué pija de palo, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, el chalequito sin mangas, el forrito de que se note que es de marca, ¿vale? Los pantaloncitos de campana, pero una campana, digamos... Dentro del mundo pijo, ¿vale? No, era chavacano. El jerseycito de cuello vuelto, la posturita. O sea, esa cara a pan, esa cara a pollo en plan... Una diadema extraña y una floripondia en el pelo. O sea, de verdad, ¿eh? Y un relojito que, si os fijáis, también es rosa pastel, con lo cual está perfectamente combinado porque nada era al azar. Bueno, ahora otro pijería un poco más de yo, 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 yo soy malota. O sea, atended, atended. Volvemos a un polito de Ralph Lauren con una gorrita de Ralph Lauren con un... ¿Qué mierda es esa? Un chubasquero, chaqueta, safari. Es que, de verdad, estoy atonita, no tengo palabras. Encima, ¿por qué llevo la gorra así? O sea, recuerdo perfectamente esa gorra. La teníamos en muchos colores. De verdad, o sea, fatal. Luego, es que de verdad, madre mía. Madre mía. O sea, pantalones anchos de elefante. Que me acuerdo que era súper moderno porque esto nos lo compramos en Oxford. Entonces era como... Somos súper modernas porque este tipo de moda todavía no ha llegado a Madrid. Que tú dices... ¿Realmente crees que a alguien le va a interesar este tipo de moda en Madrid? O sea, ojito, ¿eh? Pregunta. ¿Por qué si llevo un jersey de cuello vuelto celeste, tengo la necesidad imperiosa de ponerme un fularcito también celeste? O sea, ¿por qué? O sea, realmente tenía tanto frío. Luego, ¿qué son esas pulseritas horribles que... A ver, ojalá que hayas vivido en la misma época que yo, que eran como de goma y cada una era un color y se llevaba muchísimo? Y luego, por favor, atended a mis inicios de peluquería y maquillaje. O sea, esos bucles hechos con secador. Que ojito, eso tenía mérito, ¿eh? Eso tenía mérito. Y ese, por supuesto, maquillaje en tonos celestes pastel para seguir conjuntado hasta el infinito y más allá. Realmente lo que me sorprende es que los zapatos no fueran tacones celeste, porque yo era de las típicas que tenía tacones de absolutamente todos los colores, ¿vale? O sea, y a cada cual más pastel y más hortera para poder conjuntar con estilismos de esta calaña. O sea, terriblemente conjuntada ahí para si ya está. Pero bueno, digamos que todo este pijerío tuvo como todo en la vida una evolución terrible, que en mi caso fue como una evolución parisgiltiana, que lo vais a entender todos con esta foto, ¿vale? O sea, aquí es esto y por favor, o sea, lo primero que salta a la vista antes que nada es el hecho de que se me está saliendo el meñique del zapato, ¿vale? O sea, zoom a esa imagen donde el meñiquín está pisando el suelo del garaje y se está llenando de mierda negra. ¿Qué son esos pantalones piratitas bombachos con cordones? Por supuesto, color de la sandalia rosa, cinturón rosa, camiseta rosa, mochila rosa y blanco en el jersey y en los pendientes. Y ¡uh! ¡Qué rebelde soy que llevo uno largo y uno corto! Pero es que hasta llevo una pulsera por encima del jersey rosa que combina a la perfección con absolutamente todo. Pero es que esa perla blanca en una oreja y en la otra, ese amago de Feria de Sevilla, o sea, Dios mío. Ahora, recuerdo perfectamente que yo me sentía guapísima, preciosa y bellísima, o sea, en fin. Bueno, ahora viene este súper modelito que ya me empezaba yo a rebelar contra mi madre, no contra la sociedad, contra mi madre. Y mirad, ahí sí que se aprecian los zapatitos rosa, no sé qué eran, de hecho no recuerdo cuáles son. Aquí ya unos pantalones de campana anchitos, es decir, nada físnos. Y por favor, ¿alguien me puede decir cómo podíamos llevar pantalones de tiro tan bajo? O sea, por favor, que es que se me sale toda la molla, o sea, de hecho, no sé, se me podría ver hasta algún pelo púbico, o sea, desde lo bajo que era eso, Dios mío. Otra vez podemos apreciar la pulserita rosa con otra nacarada. Que debo decir que no sé qué ocurre, pero cuando eres adolescente y eres anciano, el nácar te vuelve loco. En los oñitos, en la sombra de ojos, en los complementos, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Y bueno, aquí no se ve vale, pero tenía 300.000 pendientes en las orejas, muy coloridos, ¿no? Porque yo ya tuve una época muy colorista. Y luego recuerdo que ahí, en esa época, tenía brackets, entonces estoy como así. Pero bueno, sigamos, ¿vale? Porque digamos que yo aquí, quitando el hecho de los pantalones de tiro bajo, o sea, me veo... Oye, me veo moderna, molona, pim, pam. Pero, ¿qué es esto? O sea, ¿what? ¿A dónde vas? O sea, por favor, esas gafitas de sol rosas. Pero además, es que, no sé si os fijáis, que es que es un rosa perfectamente conjuntado con la camiseta. O sea, el rosa anterior era un rosa fucsia, combinado con demás cosas fucsias, pero es que este es un rosa pastel que combina perfectamente con el resto de cosas. O sea, de verdad, ¿qué cantidad de complementos tenía yo en mi casa? En serio, o sea, vuelve a repetirse el pendientito de la feria de Sevilla, pero es que aquí se ve todo mejor. O sea, qué pintitas, por favor, qué pintitas, qué posecita, qué cuerpito, qué tetotas. O sea, qué hermosa estaba yo. Madre mía, qué pintuques, qué pintuques. Creo que no tengo nada más que añadir, pero lo mejor de todo, ¿vale? Es que esta fue una sesión de fotos que nos sentimos Serena y yo. Y no querréis saber el modelito de mi hermana Serena, ¿vale? Que por dignidad no lo voy a enseñar, pero ojito. Pero bueno, digamos que esta fase como de, no sé, color, pero visto mona en el sentido pijita o bien vestida, se vio truncada por querer imitar a mi hermana Serena, que era súper malotilla rapera y esto fue lo que sucedió. O sea, obviar mi cara, ¿vale? Esta es mi cara de malota. Pero bueno, tengo aquí otra foto un poco, no sé, oteando el horizonte. Por favor, o sea, esas all-star que no me abrochaban porque yo soy de tobillo gordete y gemelo gordote y rodilla mollidita y muslona muslona. Ese pantalón en la cabeza de quien cabe, ese pantalón zapario horrible. Llevaba el típico cinturón de pinchos, ¿vale? Que cuando pasabas la mano te clavabas ahí de todo. Pero de verdad, en serio, o sea, qué pintuques, qué pintuques. Pintuques, por no hablar del cuartito que era mi hermana Serena. O sea, mirad el cuartito que pintas a Gata Ruiz de la Prada forever, en fin. Pero bueno, digamos que yo ahora estaba en una época cuyo modelo a seguir era mi hermana Serena que era súper macarrónica. Entonces, por ejemplo, se dio también esta situación. O sea, esta situación que vayamos a lo no evidente primero, ¿vale? Bueno, sí, a ver, en ese momento tenía mi peinadito de Los Ángeles de Charlie, ¿vale? Pero fijémonos en el pantalón vaquero que llevo, que era de estos rectos con bolsillos a los lados, o sea, terrible. Encima el típico color vaquero oscuro, terrible. Llevo una camisa de rayas que era muy bonita, pero voy y le pongo una corbata del chino, que todavía no existía, ¿vale? Porque ese brillor era de cero calidad, o sea, esa corbata no era de mi padre. Con unos tirantes dados la vuelta porque originalmente eran morados y amarillos, o sea, ¿en qué momento, vale? Y es que no se puede decir más, o sea, yo salí así a la calle, pero ¿qué era? O sea, ¿era un ángel de Charlie disfuncional o cómo? Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo menos estrambótico, pero por favor, es que mirad el peinadito, ¿eh? Bueno, los que hayáis visto ya 20 años de peinados chatungueros ya lo sabréis. Pero bueno, no sé, esta foto tampoco es que sea un atuendo muy extraño, pero es que mirad, yo, o sea, yo era esto con 15 años, ¿vale? O sea, en fin. Luego os pongo esta foto que también viene a ser un mestizaje de muchas cosas, ¿no? O sea, en gafitas ladeadas, ese collarcito de qué, a cuento de qué viene ese collar horrible. Llevaba, pues eso, camisetas con una camiseta debajo para que solo se viera el filito y me hiciera sudar porque me moría de calor. Y bueno, la he querido poner porque mi nanny, mírala, recién bañadito. Y yo en mi carita de pena, o sea, mira, cejitas pa' que reen, o sea, cejitas depiladas y aún así pa' que reen, fatal. Pero bueno, vamos a evolucionar ya hacia una época donde yo creo que vestía mejor, pero me volvía loca con los complementos, ¿vale? Y en vez de inundarlos con un montón de fotos, creo que simplemente os voy a enseñar esta de aquí, donde no me falta nada. O sea, llevo 300 collares, llevo un pañuelo que a la vez estaba puesto en la cabeza y luego colgada por detrás. Unos pendientes de un tamaño considerable. Luego no se ve porque también tenía anillos, además anillos con cosas colgoronas. Los pantalones de campana, una blusa con luego una rebeca, o sea, menos es más. ¿Qué? En mi vida, más era más de toda la vida. Pero bueno, digamos que quiero acabar este vídeo dejándome un poquito bien. Así que os diré que a mis 18 años la cosa se calmó, Carmen encontró el sentido de la vida y consiguió establecerse en un terreno normal de vestimenta. Y para ello os enseño esta foto, de la que me siento muy orgullosa porque me sentía súper pibón. Eran mis 18 años, me compré este vestido para fin de año. ¿Cuál es la necesidad de ese cinturón? Nadie lo sabe, pero venía ahí, entonces había que ponérselo. Y mirad, ya un peinadito bien, unos pendientitos, oye mira, acorde con el modelito. Un maquillaje solo naranjoso, vamos a dejarlo ahí. Y digamos que a partir de mis 18 nada mejoró, pero necesitaba acabar este vídeo dejándome bien, ¿vale? Así que ahí está la foto. Y bueno, pues este ha sido ya el repaso de mi adolescencia vestuaria. Realmente voy a decir que tengo muchísimo más material, pero ya me estaba volviendo loca buscando y buscando. Pero creo que he seleccionado cosas muy punteras, muy determinantes y sobre todo que me dejan en muy alta estima. Así que espero de verdad que hayáis pasado un buen rato, que haya alguien, os imagináis que ha habido alguien en el mundo que haya dicho Pues tío, yo vestía igual que tú. Terrible, ¿no? O sea, wow, no estamos solos en el universo nunca. Pero bueno, espero haber contribuido a haceros de este domingo lluvioso algo más gracioso e entretenido. Así que, de nada. Y nada, tíos que nos vemos el próximo domingo dominguero con otro vídeo muy, muy, muy interesante y molongo. Y lo dicho, que llegan un montón de vídeos domingueros a la vieja usanza. Así que gracias por estar ahí y nos vemos el domingo dominguero que viene. Así que chacha pescao y hasta luego, luego, manelo. ¡Gracias!